Esa bomba Pupotok, como le llamamos, ¿por qué? Porque si ellos nos reprimen a nosotros con bomba Molotok, con perdigones y con todo, es la única manera de nosotros, pueden lanzarnos a nosotros ese tipo de excremento, porque ahí pueden haber muchas consecuencias. Se estima que más de 350 personas están bajo la condición de presos políticos en Venezuela. Ser parte de una marcha opositora, brindar discursos contra el presidente Nicolás Maduro o participar en protestas son los cargos principales que enfrentan estos presos políticos. Estoy tratando de describir la situación venezolana como un gran campo de concentración, donde las víctimas son todos los venezolanos y los dictadores son los que están impidiendo que los venezolanos progresen, que los venezolanos tengan libertad y se les respete sus derechos humanos. Una víctima de este abuso fue el dirigente estudiantil Vilca Fernández. Desde hace más de dos años, dedicarle un tuit al diputado chavista Diosdado Cabello fue motivo para que el líder universitario fuera detenido y conducido a una cárcel de máxima seguridad de Caracas. Hoy estamos luchando porque amamos nuestra Venezuela, amamos nuestra patria. Hoy le decimos al mundo que con resistencia pacífica vamos a recuperar la democracia. Junto a ustedes, porque estamos convencidos. Jorge Fernández es ciudadano peruano y padre de Vilca que llegó a Lima para reunirse con las autoridades peruanas en busca de que intervengan en la situación que vive su hijo en Venezuela. Está preso de manera injusta de hace dos años y tres meses por haber emitido un twitter en contra de Diosdado Cabello luego que él en su programa del mazo dando lo expusiera al escarnio público. Y el twitter lo que decía era Vilca, tienes cuentas pendientes con la justicia, te queda poco tiempo en el poder, no te tengo miedo. Por ese twitter lleva ya dos años y tres meses un juicio lleno de vicios, de irregularidades. Vilca fue arrestado el 31 de enero del 2016, pero días antes ya habían intentado detenerlo. En el caso de Vilca pues hay un ensañamiento de todo punto de vista, aparte de su estado de salud que cada día se deteriora más porque a pesar de ser una persona, vamos a decir joven, el producto de las condiciones de la reclusión misma pues es hipertenso, ha tenido ataques respiratorios, tiene problemas ya en las piernas debido a las condiciones pero que las condiciones que hay de reclusión allí son verdaderamente inhumanas. Bueno, hay espacios donde ni se quiera, sabe cuándo amanece, cuándo anochece. El mismo hecho de no llevarlos a la audiencia es un estado de tortura psicológica. La crisis en Venezuela ofrece una oportunidad para hacer una autorreflexión sobre qué tanto peso conviene darle al Estado para mantener una sociedad libre. Gracias por ver el video.